Música Bueno, vamos a terminar en este vídeo el pelo de la muñeca Carolina, ¿vale? Lo voy a hacer con esta cabeza que yo tenía por aquí, que la pinté y no sé por qué no la terminé. Pero bueno, nos sirve para explicaros cómo se pone el pelo, porque grabé el vídeo de Carolina, de cómo se ha colocado el pelo, pero hubo un error en el vídeo y ahora no le voy a quitar el pelo porque se va a estropear. Y tampoco voy a hacer una muñeca nueva para explicar solamente la parte del pelo, porque es algo que vais a ver que es súper fácil. Entonces, yo lo he hecho con lana peinada. A Carolina le puse el pelo en color gris y a esta pues se lo voy a poner, por ejemplo, en amarillo. ¿Vale? No... Da lo mismo que sea un color que otro. Y a vosotras tenéis que ver, depende de... De cómo... Vistáis la muñeca y tal, tenéis que ver qué tipo de color le va mejor. Yo en el caso de Carolina le puse el gris porque el gris y el rosa quedan muy bien. Y bueno, he tardado mucho en grabar este vídeo porque tuve un curso en Sevilla, tuve que preparar muchas cosas. Y bueno, hay veces que quiero pero no puedo. Entonces, pues nada, vamos a hacerlo ya que ya está bien, yo creo. Nos cogemos el pelo, una tira de pelo, esta tira de pelo medirá unos 60 centímetros, ¿vale? Y la cojo y la coloco antes, ya sabéis que tenéis que pegarle la cabeza. Porque si no después el pelo se os va a quedar por debajo. Entonces primero le pegáis la cabeza a la muñeca y después se coloca así de esta forma. Y por aquí, afiltramos un poco. En este lado, subimos de este lado hacia arriba. Es un peinado que vais a ver que es, vamos, súper fácil. Es que no tiene prácticamente nada que hacer. Afiltramos también de este lado. Vamos como abriendo. Y subimos hacia arriba. Y ya una vez que lo tenemos aquí, afiltramos ahí un poco, para que no se nos vaya. Le damos la vuelta y por la parte de atrás, pues vamos colocando bien. Y vamos afiltrando. Intentamos no clavar mucho por la misma zona. Para que no se nos vean luego los agujeros. Porque la aguja esta deja como unos agujeritos. Y luego se nos pe. Vale. Una vez que la tengo así. Sujeto de aquí arriba. Y afiltro un poco mejor aquí. En esta zona de aquí. La raya que se nos quede, digamos lo que sería la raya del pelo, que se nos quede en la parte central de la cabeza. Pero vamos, es que es súper fácil de hacer. Ahora yo lo que hice fue hacer una cinta de raso. Y até. Así de esta forma. Me lo até ahí. Y le hice un lacito. Y ya, pues corté de un lado. Y corté del otro. Y ahora lo que vamos a hacer es el moño que llevaba Carolina. Entonces, pues peino bien la lana. Yo la peino así un poco con las uñas. La abro. Un pelín. Intento unir una con otra. Y ya, lo único que tenemos que hacer es coger así. Y meter así hacia abajo. Y ya por aquí. Una vez que lo tenemos así. Y por ahí hacia el tramo. De un lado y del otro. Ahora. Colocamos bien. Y hacia el tramo. Y sujetado. Ya os digo que este peinado es algo bastante fácil. No tiene mucha complicación. Solamente es colocar bien. Y afiltrar. Tanto de un lado. Como del otro. Colocamos bien. Y afiltramos. Peinamos bien. La parte de atrás. Y aquí detrás. Y afiltramos. Algo que me parece muy importante. A la hora de hacer una muñeca. Es que combinéis bien los colores. Eso es algo súper importante. Para que la muñeca se vea bien. Vale. Pues una vez que está así. Ahora ya lo que voy a hacer es levantar un poco de aquí. Levanto un poco de aquí. Que antes lo he hecho para sujetar. Y coloco bien. Esta muñeca tiene la cabeza bastante más cuadrada que Carolina. Carolina la tiene como un poco más alargada. Entonces el efecto no es el mismo. Pero bueno. Para que sepáis cómo se pone suficiente. Y este sería el resultado. De cómo quedaría el pelo de la muñequita Carolina. Quedaría así por detrás. Si veis necesario. Colocarlo un poco mejor. Pues colocáis bien. Y vais a filtrar. Esto ya lo tenéis que ir haciendo con paciencia. Con tranquilidad. Ir colocando. Ir peinando. Y ya tendríamos el pelo de Carolina. Lo podéis utilizar tanto para Carolina como para cualquier muñeca que hagáis. Incluso en vez de un moño solamente le podéis hacer dos. Le cogéis con dos lazos en los lados y le hacéis dos moños. También se podría hacer así. Es un peinado que queda muy bonito. Y bueno. Os quiero enseñar la muñeca en la que estoy trabajando ahora. Para el próximo vídeo. Que probablemente esta semana que viene. Empiece a subir ya. Los vídeos de esta muñequita. No. Todavía no sé ni cómo se va a llamar. Es una muñeca muy sencilla. Una muñeca muy fácil de hacer. Y yo creo que os va a resultar muy fácil hacerlo. Entonces pues bueno. Después de esta seguiremos haciendo muchos más. Bueno. Pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!